M.I.M. G.T.A. 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 Guatemala City M.I.M. M.I.M. Esa bici quiere money Yo quiero su culote en Honey Wow, wow, listen, lollipop Holy fuck Oh my god, tu culote está Disfruta el momento, chicos Mira como su voz sin tener paz Sin mariar Elevado está No hay problema Ella me desea como lo hago el cuco Cuando quiera, donde quiera, como quiera Donde sea, si encontró el remoto Le gusta el remoto Voto, voto Quédate ahí que yo te monto Pisado loco No sabe lo que quiere Cero t Cacote Rolingo TTT Yo aporte Este don No tiene la razón Sano estoy Toda esa envidia te vuelve loco Tron loco Boom, hey, hey Esa bici quiere money Money Yo quiero su culote en Honey Wow, wow, listen, lollipop Holy fuck Oh my god, tu culote está Esa bici quiere money Money, money Yo quiero su culote en Honey Wow, listen, lollipop Holy fuck Oh my god, tu culote está No está, no aparenta nada ¿Qué va a ser? Vos sabe que ando bien cabrón Mi apellido es Mendes De mi huevo te prendes Te prendes Esa mujer lo entiende Potente estoy One Toy Roll Royce Si, me vine arriba Quiero unos zapatos Nike y Adidas Mmm Air Force One En la lista number one Cha, 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 cha En la camata Que rico va Encima mía Bota, bota Su culote azota Despacio, lento Es perfecto Solo mates song Listen to my song Ya te pego Toda esa mierda mala Yo decía que era buena Y te quedaste sin nada ¿Qué pasó, my brother? Te volviste un sap boy Toda esa mierda mentis Como el software Gengis, hey I hate you! I hate you! Esa bitch you quiere, mami Yo quiero chocolate and honey, wow Listen, Lollipop Lollipop Oh my God Let's go Stop! About the word Let's go First You Go Gracias por ver el video